Hola, buenos días. Bienvenidos a la séptima clase de esta tercera evaluación del nivel 2 de inglés. Hoy, como veis, teníamos que acabar el tema 2. No obstante, el último día, en realidad, ya vimos todos los contenidos del tema 2. Lo que vamos a hacer hoy va a ser principalmente repasarlo del otro día, que fue una sesión bastante intensa, y al mismo tiempo vamos a responder al ejercicio que teníamos pendiente, que consistía en escribir al menos dos ejemplos de cada estructura que habíamos visto el día anterior. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver las mismas diapositivas del otro día, pero con nuevos ejemplos. He introducido nuevos ejemplos y lo he simplificado un poco. Vale, entonces, cuando tenemos la estructura de verbo más o bien un objeto más el to infinitive, pues podemos hacer frases de este estilo, con esta estructura. Tenemos que emplear estos verbos de aquí, won't, ask, help, respect, todos estos verbos van o con una estructura o con la otra. Lo podéis utilizar como queráis. Podéis utilizar la estructura de este verbo más infinitivo en una ocasión y en otra ocasión utilizar la otra estructura que aparece en rosa. No hay ningún inconveniente, ninguna norma que nos diga cuándo poner simplemente el to infinitive o cuándo poner el objeto delante, que generalmente, ya os dije el otro día, es o una persona o una cosa. Vale, vamos a ver dos ejemplos nuevos. I wanted to find a new job. Yo quería o yo quise encontrar un trabajo nuevo. Where would you like to spend your time? ¿Dónde te gustaría pasar tu tiempo? ¿Vale? Y como veis, sin ningún problema, ponemos después del verbo, en este caso, like, would you like, que es la expresión que tenéis aquí, would like, ponemos el to más el infinitivo del verbo gastar, que es to spend. Con once lo mismo, lo único, que en vez de poner el infinitivo de once, pues hemos querido hacer una frase con once en pasado. Todos estos verbos los podéis conjugar en el tiempo que queráis. No van a ir siempre en presente o en infinitivo. ¿Vale? Aquí os los he puesto en infinitivo, salvo estos, que son condicionales, porque tienen el once, pero los podéis poner en otro tiempo verbal. ¿Vale? Salvo estos de aquí, que van a ir siempre en condicional. Bueno, pues entonces, como decía, este lo he cambiado a pasado simple y luego he puesto ya el infinitivo to find. Vale, otra opción de esta misma estructura, que viene aquí en el título. ¿Vale? I wanted him to give up smoking. Yo quería que él dejara de fumar. ¿Vale? Entonces, ¿qué he metido entre el wanted y el to infinitivo? Pues he metido el object, el him. ¿Vale? Una persona. Yo quería que él dejara de fumar. ¿Vale? Otra frase. Do you want me to leave? ¿Quieres want? Que lo tenéis aquí. Primero, do you want me to leave? Que yo me vaya. Vale, después de want, os han puesto el objeto, que soy yo. Por eso es que yo. Y luego, el infinitivo to leave, que es que yo me vaya. Vale. Seguimos con la misma estructura, ¿vale? Lo que pasa es que ahora estos verbos ya no tienen las dos opciones de ir seguidos del to infinitivo, sino que siempre estos verbos tienen que ir seguidos de un objeto. ¿Vale? Entonces, he puesto aquí, pues, cuatro ejemplos más. Pero con hacer una o dos de cada estructura valía, ¿vale? Como esta estructura se repetía en la diapositiva anterior, veis que es exactamente igual, pues, con que hubierais hecho una frase con uno de estos verbos y otra frase con uno de estos verbos, pues, me valía, ¿vale? Bueno, who reminded you to go? ¿Quién te recordó? Y ponemos aquí el you, que es el objeto, to go to infinitivo. ¿Quién te recordó a ti ir? Can you teach him to wait? Puedes enseñarle teach, que lo tenéis aquí, teach, y him, que es el objeto, to wait, a esperar. Puedes enseñarle a él a esperar. Y, bueno, dos ejemplos más. He told me to be quiet. Él me dijo o me pidió, don't, que se usa para las órdenes, es el de roteo, pero envasado, ¿vale? Entonces, él me dijo o me pidió que me callara, to be quiet. Muy importante, como veis, siempre detrás de todos estos verbos poner el objeto. O you, o him, o me, o en este caso, la última frase, here, ¿vale? I reminded here, yo le recordé a ella, no llevar vaqueros, not to wear jeans. Vale, pasamos a estos verbos, que tienen dos opciones también, o la que venimos viendo, o poner ahora el verbo con in-g, ¿vale? Tienen esas dos opciones. She recommended studying, ella recomendó estudiar. He forbade shouting, él prohibió gritar. Vale, recommend lo hemos puesto en pasado, que únicamente hemos añadido L. Y forbade lo hemos puesto en pasado, que en este caso es irregular, y hay que poner forbade. Vale, la otra posibilidad, que es la estructura que venimos utilizando todo el rato, pues vamos a verla con dos ejemplos nuevos. Would you encourage me to look for a new job? Me recomendarías o me animarías, me animarías a mí, el objeto, a mí, to look for, a buscar un nuevo trabajo, ¿vale? Aquí encourage, en vez de ponerlo en pasado, como en estos otros casos, lo he puesto en condicional, ¿vale? Me recomendarías, would you encourage me to look for a new job? Y la última, did you allow him to drive alone? ¿Le permitiste a él conducir solo? Did you allow him, objeto, him, to drive alone? Vale, y ahora vamos a ver los verbos que son un poco especiales, que son los verbos make y let, ¿vale? Son especiales porque la estructura de antes cambia ligeramente. Después de make se pone el objeto, me, you, pero no se pone el to del infinitive, ¿vale? Por eso no se pone to infinitive, sino que simplemente infinitive, ¿vale? Sin el to, muy importante. Entonces vamos a ver el ejemplo. She made me buy another notebook. Ella me hizo, a mí, comprar un nuevo cuaderno. He doesn't want to make you cry. Él no quiere, doesn't want, hacerte a ti, make you llorar, cry. Let, más el objeto, igual que con make, más el infinitive. Vale, let me see it, déjamelo ver, déjame ver, let me see it. You didn't let me see it, tú no me dejaste leerlo. Vale, muy importante, me dejaste a quién? A mí, el objeto, el infinitivo sin el tú. Solamente con estos dos verbos, make y let. Vale, vamos a ver ahora verbos en los que cambia el significado en función de si van seguidos de ing o si van seguidos de to infinitive. Vamos a ver un ejemplo. Os acordáis que remember, stop and forget, cuando vienen seguidos de ing, se refieren a algo que ya había pasado. Entonces, un ejemplo nuevo. He stopped shouting. Él dejó de gritar. Había estado gritando hasta ese momento y dejó de hacerlo. Y sin embargo, seguidos del to infinitive, se refieren a algo por hacer. He stopped to call a taxi. Vemos que to call es el to infinitive. Entonces, significa que él paró para llamar un taxi a continuación. Vale, después de parar es cuando comienza la acción de llamar al taxi. Entonces, like más el verbo en ing, significaba divertirse. We don't like studying. No nos gusta estudiar. Like más to infinitive. Se utiliza para indicar acciones que tenemos la costumbre de hacer. Por ejemplo, they like to eat at home to save money. A ellos les gusta comer en casa para ahorrar dinero. Pero, vale, posiblemente no es que disfruten comiendo en casa, pero han elegido esa opción. Vale, love, hate y prefer sabéis que se pueden utilizar tanto con ing como con el to infinitive y el significado cambia muy poquito. Generalmente, cuando ponemos ing son cosas más generales. Por ejemplo, hay hate cleaning, odio limpiar la limpieza. Y cuando ponemos to infinitive es algo un poquito más concreto, como en el caso I hate to do the washing up after having dinner. Lo que yo odio en particular es tener que fregar los platos después de cenar. Vale. Con los verbos see, watch, hear, tenemos la opción también de poner un objeto más el verbo en ing o de poner un objeto más to infinitive. Cuando ponemos objeto más el verbo con ing, cuando vemos u oímos, si watch es ver y hear es oír, parte de una acción completa. Por ejemplo, you saw him playing tennis. Tú le viste a él jugar al tenis, pero no viste todo el partido. Vale, usamos esta frase cuando pasabas por allí y de casualidad pues lo viste jugar al tenis. Y ponemos objeto más to infinitive cuando lo que vimos o lo que oímos fue la acción completa. Por ejemplo, you saw him to play tennis. Lo viste jugando al tenis. Lo viste durante todo el partido. Vale, recordar que cuando ponemos try más el verbo en ing es intentar hacer algo con un propósito. Por ejemplo, I tried cooking paella, but at the end I bought a present for her. Yo intenté cocinar paella, pero al final pues le hice un regalo. Vale, yo lo intenté, intenté hacer algo. Vale, lo intenté pues con el fin de ofrecerlo como regalo. Y cuando ponemos try más to infinitive es con la intención de superar un esfuerzo. Vale, hacer algo difícil. Vale, intentar conseguir algo que tenía cierta dificultad. I tried to speak with my boss, but I couldn't. Intenté hablar con mi jefe, pero no pude. Vale, y ya por último, los ejemplos más de sorry for más el verbo en ing y sorry más el to infinitive. Vale, para disculparnos de algo que ya hemos hecho, usamos sorry for. Sorry for saying that. Perdona por haber dicho eso. Y si es algo que estamos haciendo que vamos a hacer, pues sorry to infinitive. Sorry to make you stand up. Perdona por tener que hacer que te levantes. Vale, aún no te has levantado, pero voy a hacer que te levantes. Y bueno, eso es todo por hoy. El próximo día, como sabéis, veremos el repaso. Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, pues me podéis escribir, llamar o incluso solicitar una clase presencial. Os deseo que tengáis una buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Gracias.